muy buenas noches para todos bienvenidos una vez más a este espacio en el que compartimos sobre la doctrina y la espiritualidad de santa teresita y hoy estamos como en la novena sesión de modo que hemos hecho un camino muy bonito por los escritos de santa teresita hasta ahora recorriendo los escritos autobiográficos la historia de un alma en los tres manuscritos sabéis y también con las oraciones la primera dedicada a la ofrenda como víctima de holocausto al amor misericordioso la segunda a la a la humildad entonces hoy vamos a cambiar un poquito de género creo que se está oyendo bien entonces creo que no tenemos problema con ese con ese aspecto igual si tenemos algún inconveniente me lo hacen saber por el chat no hay ningún problema aprovecho antes de comenzar para saludar por aquí se están conectando bienvenidos de nuevo gracias por esa fidelidad bien vamos hoy a cambiar de género literario hoy vamos a empezar a estudiar algunas cartas si bien vamos a rezar y comenzamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén tu gracia señor inspire nuestras obras las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin por jesucristo nuestro señor amén bueno como les decía hace un instante hoy vamos a empezar a trabajar durante dos sesiones esta y la próxima semana respecto de un género literario que para mí es simplemente fascinante santa teresita como todos los autores de estas épocas incluso de épocas anteriores manejaba la comunicación dentro del monasterio pero también hacia afuera del monasterio a través de las cartas y justo en estos días lo estábamos comentando con el padre hernando el género epistolar se ha constituido en una clave para poder interpretar el pensamiento de un autor y sobre todo cuando se trata de un autor místico por un motivo porque cuando nos encontramos con documentos por ejemplo el libro de la vida o el mismo la misma historia de un alma libro de la vida de santa teresa o la historia de un alma de santa teresita nos damos cuenta que más allá de pensar en destinatarios de pensar en quienes van a ser sus lectores aunque nunca se nunca imaginaron que esto iba a llegar a nuestras manos eso sí hay que decirlo pero en estos documentos hay una intención y esta intención por supuesto por ejemplo en el caso del libro de la vida o de los o de la historia de un alma pues es narrar la historia de una vida si pensamos por ejemplo en cántico espiritual pues en la intención el cántico espiritual de san juan de la cruz la intención es declarar o sea explicar unas canciones o sea unos versos que él había escrito su mayoría en la cárcel de toledo para explicar el proceso de la vida espiritual desde que comienza hasta que llega a la unión con dios y así los escritos que podríamos pensar más que son como un libro pues tienen una intención de fondo verdad por supuesto si pensamos en otros contextos pues también otra intención de fondo podría ser que me lean que se publique el libro etcétera pero el género epistolar nos presenta a unos autores místicos de una manera mucho más cotidiana y poniendo de relieve la importancia que tiene para la vida esa cotidianidad que muchas veces pasa desapercibida injustamente de hecho un brevísimo paréntesis esta es una una subrama de las de la historia que se ha dedicado a estudiar la vida cotidiana las cosas que para otros no tienen relevancia o que parecen ser poco comunes para unos historiadores de un tiempo para acá ha cobrado mucho interés hombre cómo vivía esta gente cuál era su horario de vida cómo se relacionaba cuáles eran las dinámicas internas por ejemplo en el caso de teresita dentro del monasterio no bueno entonces el género epistolar nos va a mostrar otra cara de santa teresita otro rostro y yo he querido titular a estas sesiones ustedes no lo saben pero para ordenar mi cabeza lo necesito darle como un título a estas sesiones y para las cartas he querido llamar teresita madre y maestra por qué motivo por qué dentro de los textos dentro de las 266 cartas que compuso teresita o bueno mejor debemos decir que se conservan de santa teresita en un arco cronológico de unos 20 años conservamos 266 cartas la primera es del 4 de abril de 1877 y la última de la que hablaremos en la próxima sesión es del 25 de agosto de 1897 20 años de correspondencia teresita nos muestra otro rostro tenemos por supuesto unas cartas dedicadas claro a la vida cotidiana de cómo siguió la tía tráeme este libro por favor cuéntame cómo va mi papá cierto tenemos cartas de este tipo pero las que nos vamos a dedicar a estudiar esta sesión y la próxima adquieren un carácter que nos hace ver a teresita como una verdadera maestra espiritual y guía de almas hoy nos vamos a dedicar a estudiar ojalá alcancemos tres cartas que teresita escribió a monjas dentro del monasterio o a quien sería próximamente una monja y para la próxima sesión dos cartas dedicadas a sus hermanos sacerdotes estas cartas son de las más bonitas no son las pero son de las más bonitas teresita tiene unas cartas bellísimas a estas a estos dos personajes pero de estos de ellos vamos a hablar en la próxima sesión hoy nos vamos a dedicar a hablar de dos de tres cartas dedicadas a dos monjas no una una de ellas es maría que ingresaría luego al carmelo de lisier y la otra está escrita a la madre maría de gonzaga que en aquel momento era priora del monasterio para comenzar quisiera leerles un pequeño fragmento de del editor de las obras completas de teresita que tengo ahora en mis manos pero que estoy buscando y no sé no me acuerdo quién es me parece que puede ser usted pero no recuerdo exactamente pero bueno son la cuarta edición de las obras completas de maestros de espiritualidad cristiana no de las obras completas de teresita bueno se me puede pasar quien sea pero eso no es tan importante como lo que dice aquí les estoy dando le estoy dando el crédito entonces bueno porque me parece que intuye muy bien esto que estamos diciendo nada más engañoso que esa sencillez que se desliza en la monotonía de la vida diaria para pasar desapercibida a nosotros nos gustaría que la santidad fuese algo sublime nada es así en estos billetes en estas cartas muchas veces escritos a toda prisa pero hay que saber descifrar lo que realmente está ocurriendo en esa vida escondida y descubrir qué capacidad de amor puede esconderse en las cosas más anodinas confiriéndoles una dimensión de eternidad de nuevo aquí santa teresita nos está poniendo en perspectiva que la santidad al menos como ella la concibe no consiste en cosas absolutamente extraordinarias en en atravesar el mundo en misión en matarse a penitencia no la santidad para teresita consiste en un acto de amor hecho ordinariamente eso ya lo habíamos comentado cuando hablamos de la ofrenda de la oración de la ofrenda el amor tiene la capacidad de transformar nuestra realidad en cuestiones absolutamente concretas para que no se quede en abstracto porque les he dicho en otras ocasiones que el abstracto no existe cierto existe para que podamos conocer pero en la vida real los abstractos no existen no podemos conocer y se relacionan con las cosas que existen en la realidad pero nosotros no podemos decir si yo amo o te amo hombre que se concrete ese amor en la vida cotidiana a través de pequeños actos y teresita comprende que en esa forma de amar es en donde radica la mayor potencia del amor en últimas no y ese ese esa capacidad de amar cotidianamente es lo que hace que la vida se vuelva absolutamente extraordinaria de manera que teresita le está proponiendo a la iglesia aunque ella no lo sabía en este momento pero la iglesia lo reconocería después la hizo doctora de la iglesia que no es cualquier cosa cierto es un doctor de la iglesia es una persona a la que la iglesia le concede este título porque identifica que en esa persona en su doctrina cualquier cristiano de cualquier época y de cualquier momento en cualquier momento de su existencia puede encontrar una guía segura para alcanzar la santidad para alcanzar a dios por supuesto pequeño paréntesis estamos en el proceso del doctorado de teresa benedicta de la cruz de stein va muy adelante y va muy bien yo estoy muy contento por esa circunstancia estoy muy contento bueno cerramos paréntesis por eso la iglesia reconoce a teresita como una maestra porque fue capaz de ofrecerle a la iglesia un nuevo modelo de santidad abierto para todos para todos no solamente para las monjas y los religiosos y los sacerdotes eran como los paradigmas de santidad sino que se abrió para todo el mundo porque todos tenemos la capacidad de amar esto es una cosa maravillosa teresita nos muestra que la santidad se encuentra tan cerca de nosotros que solamente inyectando el amor a lo que ya cotidianamente hacemos todos podemos ser santos tema que retomaría con palabras diferentes pero en sustancia es lo mismo papa francisco con ese documento bellísimo gaudete te exultate no que ha pasado un poco desapercibido tristemente pero es estupendo gaudete te exultate bueno entonces en la vida cotidiana cuando se inyecta la santidad cuando se inyecta el amor es posible alcanzar la santidad y en esa ordinariedad es posible alcanzar la eternidad de modo que desde la sencillez y la simplicidad de la vida de cada uno de nosotros es posible por una parte bajar a dios y encarnarlo para que dios sea en nosotros y por otra parte elevarnos a nosotros para que nosotros seamos dios y ahí es donde reside lo extraordinario de la santidad propuesta por santa teresita una cosa simplemente maravillosa y absolutamente novedosa en la iglesia absolutamente novedosa no es que teresita sea la primera que lo diga pero es la primera que se atreve a mostrar que este camino de santidad es una posibilidad para todos no bien entonces en las cartas contemplamos que teresita nos muestra definitivamente una carrera de gigante una carrera de gigantes impresionante y nos muestra el carácter que tenía teresita en todas las etapas de su vida pensemos que las primeras cartas las escribe teresita con nueve años más o menos 10 años es una cosa fantástica fantástica y estas cartas tienen por supuesto es verdad que descubrimos un carácter evolutivo que va avanzando que su conciencia tanto personal humana como conciencia de la divinidad que la habitaba va evolucionando hasta que llega a un punto máximo en la última carta pero eso hablaremos de la próxima sesión pues se logra percibir un proceso evolutivo muy lindo que nos habla de la vida cotidiana de teresita pero es verdad que es muy interesante ver cómo teresita habla con la misma facilidad de que le traigan un libro o que necesita unas sandalias nuevas a a la guía espiritual de otros para que comprendamos de qué manera estos santos tienen el el horizonte de la vida absolutamente abierto y con la misma cercanía te tratan del almuerzo y del misterio de la trinidad o sea para estos personajes no existe un tema que no se converse no existe una realidad que no pueda ser dialogada y esto también nos abre a nosotros un poquito la perspectiva no es que de ese tema no debemos hablar porque no todo cabe dentro de la experiencia humana mientras lo hagamos con altura y con madurez bueno entonces quiero que empecemos a leer por supuesto yo seleccioné algunas cartas porque tendríamos que hacer un curso entero hablando del epistolario de santa teresita si quisiéramos verlas todas pero yo seleccioné tres cartas dos que escribió a su prima maría que luego entraría al convento del isio y al monasterio y otra como les había dicho que escribió a la madre maría de gonzaga porque las escogí porque me da la impresión de que retratan muy bien esta realidad de teresita como maestra y como madre que son dos realidades que van juntas teresita al ser madre es maestra y al ser maestra es madre bien la primera carta dirigida a su prima es la carta número 93 en el epistolario del 14 de julio de 1889 maría que su prima que la conoció en la visionette que vivió con ella en visionette tiene una intuición vocacional y esa intuición vocacional se ha visto un poco atropellada por algunas circunstancias que ya vamos a leer bien la carta 93 como les decía de julio de 1889 querida hermanita ya que tienes la humildad de pedir consejos a tu teresita esta no te los puede negar maría está está buscando consejo en teresita e incluso también lo buscó en la hermana de teresita selina que también bueno en este momento no pero que también se haría monja carmelita selina estaba cuidando al papá recordemos que teresita va al monasterio con apenas 15 años y queda en casa selina hasta la muerte del papá cuando muere el papá don luis selina ingresa al monasterio entonces ya maría había buscado a selina para pedirle consejo respecto de alguna situación pero pero recurre además a teresita pero como es posible perdón pero como es una pobre novicia sin experiencia tiene miedo de equivocarse y tú misma podrías tener también dudas acerca de lo que ella te dice pero hoy no tengo miedo la que te envío es la respuesta misma de jesús y qué feliz me siento de transmitir recordemos que la sesión anterior estuvimos hablando de la humildad y es la humildad que tiene dos caras por un lado reconocer nuestra limitación como le está haciendo a teresita yo no tengo experiencia me da miedo equivocarme pero pero por otra parte la respuesta proviene de dios es jesús quien me la ha entregado y por eso no tengo las dos caras de la humildad esta mañana pregunté a nuestra madre qué debía contestarte acerca de lo que le dijiste a selina si haces lo que nuestra querida madre me ha dicho para ti no tienes por qué tener miedo a equivocarte pues dios ha puesto en tu corazón un profundo conocimiento de las almas y de todas sus miserias ella lo sabe todo nada se le oculta conoce perfectamente tu alma miren como teresita estamos en el 89 o sea teresita tiene en este momento 16 años pensemos que esta muchachita de 16 años tiene la madurez espiritual para decir no tienes por qué tener miedo a equivocarte dios ha puesto en tu corazón su corazón un profundo conocimiento de las almas miren que teresita se muestra para maría como la nube de la shekinah del pueblo de israel esto es un tema muy lindo porque en últimas es lo que hacen verdaderamente los directores espirituales recordemos que la nube de la shekinah se ponía al frente del pueblo de israel cuando iba por el desierto pero también debía para que caminara cierto entonces para servir de guía iba adelante y en la noche se ponía en la retaguardia pues uno pensaría claro porque como los venían persiguiendo para defenderlos y para eso estaba ahí pero también para otra cosa para que no volvieran atrás teresita aquí se está mostrando como una auténtica directora y miren como una auténtica acompañante espiritual y miren con qué delicadeza no tienes por qué tener miedo a equivocarte bueno esto lo comento en la próxima sesión es un tema que a mí me ha parecido impresionante de leer las cartas pero se los comento en la próxima me acuerdan si no tiene que ver con cómo será recibir una carta a Dios Santo o sea cómo será bueno ya no recibimos cartas pero si recibiésemos cartas cómo será recibir un documento de esta altura yo como lloro por todo y ustedes ya se han dado cuenta seguro yo leo esta carta y lloraría una semana entera pero bueno y esto es lo que me ha dicho que te diga de parte de Jesús hiciste muy bien en contárselo todo a Celina sin embargo es mejor no hablar de esas cosas es preferible no hacerles ningún caso porque nuestra madre está segura de que no pecas cuál es el problema que es lo que Teresita está contándonos aquí más bien lo que le está diciendo a su prima ella le consultó por un problema que Teresita sabía del que Teresita tenía experiencia cuál el de los escrúpulos recordemos que en Historia de un Alma en el manuscrito A Teresita habla de esa enfermedad de los escrúpulos y además una enfermedad espiritual muy propia del contexto francés del siglo XIX muy propia por esta corriente jansenista del rigorismo moral absoluto lo recordamos eso lo comentamos ya hace varias sesiones ¿no? entonces María se va a consultar a Celina y luego a Teresita porque sabe que Teresita también vivió este problema que en muchas circunstancias se muestra como un obstáculo para la vida espiritual y en muchas no en todas los escrúpulos son un gran problema de la vida espiritual por una razón porque crían no crean sino crían en nosotros desconfianza sobre nosotros mismos y sobre Dios si todo es pecado nosotros no contamos con la posibilidad de acercarnos a Dios y tampoco confiamos en Dios mismo que obra para nuestra salvación por eso los escrúpulos son tan peligrosos pero bueno esta no es clase de escrúpulos bien bueno estás ya tranquila me parece que yo en tu lugar si me hubiesen dicho eso me habría curado del todo y me habría dejado conducir a ciegas pues ese es el único camino para tener paz y sobre todo para agradar a Jesús aun cuando estuviese segura de haber pecado no hay peligro alguno de ello pues nuestra madre que tiene digo yo más experiencia que tú te dice que no lo haces miren que bonito es este tono en el cual Teresita dialoga con su prima con serenidad con cercanía con amor auténtico amor estás sufriendo a causa de que crees pecar no estás pecando no te preocupes incluso nuestra madre dice que no estás pecando miren que interesante es esto te está tormentando el miedo del pecado no lo permitas el pecado nunca es más grande que Dios así muchos nos lo quieran hacer creer el pecado nunca es más grande que Dios y ni siquiera el pecado más horrible puede quitarnos el hecho de que fuimos creados a imagen de Dios podremos ser una imagen desfigurada eso sí pero nunca dejaremos de ser imagen de Dios miren que conciencia tan interesante tiene Teresita y tan universal nada esto ya como les he dicho varias veces para mí para mí para Julián Teresita es la discípula más aventajada de San Juan de la Cruz y esto ustedes me lo han escuchado varias veces cántico espiritual 1-8 que lo dice un doctor de la iglesia no lo digo yo que soy cualquier cosa dice San Juan de la Cruz grande consuelo es para el alma saber que Dios nunca le falta ni siquiera cuando está en pecado mortal cuanto más cuando está en estado de gracia para que tengamos en perspectiva esto el pecado por grande que sea nunca será más grande que Dios y esto se parece mucho a lo que Papa Francisco ha dicho en los últimos años no hay pecado que Dios no pueda perdonar y Dios nunca se cansa de perdonarnos pero es que nosotros nos hemos dedicado tanto a insistir en el pecado y el pecado y el pecado y el pecado y perdemos de vista que el pecado por sí mismo no convierte pensar solamente en el pecado no convierte ni cambia nuestra realidad porque solo el amor es el que tiene la capacidad y el poder para suscitar en nosotros un auténtico cambio una auténtica conversión miren que si se insiste tanto en el pecado yo no estoy diciendo que no existe el pecado existe y todos pecamos con la con mayor frecuencia de la que quisiéramos pero el pecado se reconoce y ya está eso lo vamos a ver la próxima sesión se reconoce el pecado uy este ruido que fue bueno se reconoce el pecado y ya está se entrega en las manos de Dios que nos ha dejado el sacramento de la confesión y ya está no pasa nada pero si insistimos 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 en el pecado el problema va a ser que a final de cuentas vamos a tener unos traumas enormes respecto de nosotros mismos y no vamos a poder vivir como Dios nos pide que es la libertad que libertad no es hacer lo que se nos da la gana pero para eso fue que nos llamó nuestro Señor no voy a hablar ahorita de que es la libertad porque se me iría toda la toda la ahorita que tenemos para charlar bueno un poquito menos de una ahorita pero no el pecado existe claro que existe todos pecamos claro todos tenemos pecados pero por qué no detenemos nuestra mirada más en la misericordia en la ternura en la bondad que Dios nos ha tenido que en nuestra propia miseria la humildad también consiste en reconocer la bondad que Dios nos ha tenido por eso quien tanto se fija en el pecado propio y sobre todo en el ajeno es porque quizá no se ha hecho consciente de lo que significa el sacrificio redactor de Cristo a mí me da miedo esa gente que va por el mundo acusando a los otros y mandándolos al infierno y les digo que me da miedo porque yo era así porque se pintan con absoluta claridad y con un discernimiento de espíritus y no niego que lo tengan pero creo yo que el proceso es diferente la forma de acompañar a una persona que peca y que sufre no es recriminándole su pecado sino abriendo los brazos como hizo el padre de la parábola del padre y los dos hijos en el capítulo 15 de Lucas o mirando a la cara como lo hizo Jesús con la adúltera creo yo que ese es el camino no se trata de negar el pecado miren que en el capítulo 15 el hijo confiesa el pecado y ya está dice padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco tratar ya no merezco llamar mi hijo tuyo y enseguida el padre lo abraza lo besa llora por él se le conmueve todo y lo hace seguir para celebrar una fiesta la mujer adúltera el capítulo 8 del evangelio de Juan está puesta en evidencia no tiene posibilidad de negar su pecado y sin embargo se encuentra con el rostro amante de Jesús que le dice desde este momento que te has encontrado conmigo que me has visto que has contemplado la salvación porque pudiste haber muerto pero no has muerto desde este momento no peques más ya tienes todas las herramientas para no pecar más pero miren ustedes que Jesús nunca se refiere a ella ni como la adultera ni como la pecadora ni como otras palabras que no puedo usar aquí porque estamos en vivo y en horario familiar ¿no? bueno cerré por eso hice este paréntesis tan largo porque porque es un dolor que llevo en el corazón y la verdad lo digo quizá también con un poquito de culpa porque yo como les dije también era así yo mandaba al infierno prácticamente a todo el mundo sin saber que el primero que iba a fallar era yo bueno pero en fin porque Teresita también está consolando de una manera muy cercana muy fraterna muy amorosa a su prima qué afortunada eres María de tener un corazón que sabe amar de esa manera da gracias a Jesús por haberte dado un don tan precioso y entrégale todo entero tu corazón las criaturas son demasiado pequeñas para llenar el vacío inmenso que Jesús ha abierto en ti no les des cabida en tu alma miren esta maravilla se alcanza a contemplar que Teresita aquí es madre y maestra a los 16 años miren qué honduras lo que está diciendo aquí Teresita y qué consuelo le brinda un alma bueno a mí me consuela mucho leer esto porque si yo cambio mi nombre aquí también me aplica a mí o sea les los invito a hacer el ejercicio cámbiense aquí el nombre de María por el de ustedes miren qué consuelo qué afortunada o afortunado eres cámbiale el nombre póngale el de cada uno de ustedes de tener un corazón que sabe amar de esa manera da gracias a Jesús por haberte dado un don tan precioso y entrégale todo entero tu corazón las criaturas son demasiado pequeñas para llenar el vacío inmenso que Jesús ha abierto en ti Teresita comprendió que hay una realidad en todo ser humano que no se puede llenar si no es con Dios a mí me gusta llamarla el infinito deseo finito de infinito es un deseo infinito porque nunca acaba pero es finito porque se encuentra limitado por esta carnita y estos huesitos por eso es finito pero es infinito porque nunca se acaba y ese deseo infinito finito es de infinito porque es un deseo inagotable de lo inagotable de lo inmenso de lo supremo por supuesto el deseo de Dios y existe en todos creyentes y no creyentes por el hecho de ser seres humanos en nuestra naturaleza está inscrito ese anhelo profundo de lo infinito y si no me creen pregúntense por qué hay tanta gente buscando experiencias extremas que se tiran de puentes que se hacen un montón de cosas porque están buscando eso lo infinito ¿no? y Teresita se lo dice de una manera muy sencilla y muy linda a su prima las criaturas son demasiado pequeñas para llenar el vacío inmenso que Jesús ha abierto en ti no les des cabida en tu alma miren que Teresita muy dulce y todo lo que quieran pero es firme en sus decisiones es firme en sus palabras no vacila está plantada en la certeza de su amor de su amado de Jesús está plantada no se mueve ni un milímetro no les des cabida en tu corazón porque tú lo que tienes es una sed de infinito y nada la vas a saciar no le des cabida miren que es maestra espiritual es impresionante ya deben estar cansados de que yo diga esto bueno Dios no te cogerá en sus lazos pues ya estás bien aprisionada en ellas que discernimiento de espíritu el que tiene Teresita Dios no te cogerá en sus lazos ya estás bien aprisionada en ellos si es una es una gran verdad que nuestro afecto no es de la tierra es demasiado fuerte como para eso y ni la misma muerte será capaz de romperlo no te aflijas por no sentir ningún consuelo en tus comuniones es una prueba que hay que soportar con amor no pierdas ni una sola de las espinas que encuentres a diario con una sola de ellas puedes salvar un alma bueno vamos a saltar esta para pasar a otra carta que escribió a su prima María esta del 27 al 29 de julio claro porque podía tardar varios días escribiéndolas de 1890 1890 han pasado ya un año ha pasado un año desde la primera a la segunda carta que vamos a leer aunque en intermedio también le escribió otras pero las que estamos leyendo han pasado un año carta número 109 querida Marita da gracias a Dios por todos los dones que te ha concedido y no seas ingrata de no reconocerlos no reconocer los dones de Dios también implica ingratitud de modo que aquí como dicen por allá en Italia tanta roba aquí tenemos un problema grave porque es un llamado de atención también para nosotros no debemos ser tan ingratos de no reconocer los dones que Dios nos dio al contrario tenemos que ser muy agradecidos con la bondad que Dios nos ha tenido me haces el efecto de una aldeanita a quien un rey poderoso viniera a pedir en matrimonio y que no se atreviera a aceptar bajo el pretexto de que no es suficientemente rica ni educada en las costumbres de la corte ya sabemos por donde va el agua del molino lo de hacerse monja sin reparar en que su prometido real conoce su pobreza y su debilidad mucho mejor que ella misma ahí señor es que la relación con Dios a veces esto se nos olvida que Dios también nos conoce a nosotros y conoce nuestra flaqueza y que no nos pide algo que él sepa que no podemos hacer duro para nosotros muchas veces si probablemente sea muy duro que lloremos que pataliemos lo que sea pero Dios no es un titiritero cruel que nos va a poner a sufrir porque le place no la vida ya se encarga de ofrecernos sufrimientos suficientes sufrimientos y Dios sabe que somos capaces de ir adelante porque él nos creó es que a veces eso se nos olvida a veces se nos olvida que Dios es nuestro creador y por eso hacemos tantas cosas bobas perdón estoy en horario familiar seguimos María si tú no eres nada no debes olvidar que Jesús lo es todo y por tanto tu pequeña nada tiene que perderse en su infinito todo todo y no pensar más que en ese todo el único digno de ser amado esto está como para poner un letrero en la puerta de la casa si tú no eres nada cambia aquí el nombre el tuyo por el de María si tú no eres nada no debes olvidar que Jesús lo es todo todo y por tanto tu pequeña nada tiene que perderse en su infinito todo y no pensar más que en ese todo el único digno de ser amado aquí por supuesto que nos resuena San Juan de la Cruz que es quien más se mueve en esa dinámica todo nada ¿no? tampoco tienes que desear ver recogido el fruto de tus esfuerzos a Jesús le gusta guardar para sí solo esas pequeñas nadas que lo consuelen Jesús tiene que ser consolado eso es total raro ella Teresita lo había dicho también Santa Teresa lo dijo alguna vez también San Juan de la Cruz parece ser que este es un rasgo como de todos los carmelitas Jesús tiene que ser consolado ahí se los dejo Teresa dice que tantas veces que Jesús que ella ha ido a recostarse al pecho de Jesús para ser consolada que ahora venga Jesús a su corazón para que ella lo consuele o San Juan de la Cruz pasará el amado entre las flores descansará se recreará el amado entre las flores del huerto interior y aquí Teresita a él le gusta guardar esas pequeñas cosas para que lo consuele ahí les dejo eso porque esto es un tema gordo Jesús es consolado ahí se los dejo para que lo oren durante esta semana te equivocas amiga mía si crees que tu Teresita marcha siempre ilusionada por el camino de la virtud y ojalá tuviese más ilusión en el camino de la virtud igual que Teresita miren que lindo que Teresita reconoce su propia fragilidad y su propia nada esto es impresionante ella es débil muy débil y cada día lo vuelve a comprobar pero María Jesús se complace en enseñarle como a San Pablo la ciencia de gloriarse en sus debilidades es esta una gracia muy grande y pido a Jesús que te la enseñe porque solo ahí se encuentra la paz y el descanso del corazón cuando una se ve tan miserable no quiere ya pensar en una misma y solo mira a su único amado entonces parece ser que una ruta no la única pero la ruta que nos está poniendo Teresita es la de asumir nuestra debilidad para que asumiendo nuestra debilidad podamos integrarla en nuestra existencia y una vez integrada nuestra fragilidad en nuestra existencia se la presentemos con el corazón abierto a Jesús que Jesús en esa realidad obra milagros probablemente no quitándonos la debilidad que eso es lo que quisiéramos nosotros y cuantas veces luchamos y luchamos y luchamos en contra de nuestra debilidad uff lo mismo estoy hablando de pecados de fragilidades de vulnerabilidades de limitaciones pero cuando se asumen en la vida el corazón adquiere una auténtica pobreza espiritual que consiste en levantar los ojos a Dios y decirle sabes que señor ya no puedo confiarme en mí mismo solo me queda una cosa confiar en ti esa es la auténtica pobreza espiritual los que han comprendido que solo pueden confiar en Dios y exclusivamente en él y por eso solo mira a su único amado mi querida amarillita yo no conozco otro camino que el amor para llegar a la perfección amar que bien hecho para eso está nuestro corazón amar permítame repetirlo porque esta además de que es una de las frases más famosas de Santa Teresita contiene una realidad muy profunda y es que Dios nos ha dado la capacidad de amar y por tanto nos ha dado la capacidad de ser como él nos dio un medio proporcionado para unirnos a él amar que bien hecho para eso está nuestro corazón a veces busco otra palabra para expresar el amor pero en esta tierra de exilio las palabras son incapaces de emitir todas las vibraciones del alma y tenemos que limitarnos a una única palabra amar pero ¿a quién va a prodigar nuestro pobre corazón hambriento de amor? ¿quién será lo suficientemente grande para eso? ¿podrá un ser humano comprenderlo y sobre todo podrá corresponderle? María no hay más que un ser capaz de comprender toda la profundidad de esa palabra amar no hay nadie fuera de Jesús que pueda darnos infinitamente más de lo que nosotros le damos a él no voy a comentar nada para no enturbiecer para no confundir para no ennegrecer María del Santísimo Sacramento tu nombre te está diciendo tu misión consolar a Jesús hacer que las almas le amen Jesús está enfermo y hay que tener en cuenta que la enfermedad del amor solo se cura con amor dice San Juan de la Cruz en el cántico espiritual María entrega todo tu corazón a Jesús él tiene sed de él está hambriento de él tu corazón eso es todo lo que anhela hasta el punto de que por poseerlo consiente alojarse en un cuchitril sucio y oscuro como no amar a un amigo que se reduce a tan extrema indigencia como atreverse a seguir alegando a seguir alegando la propia cabeza cuando Jesús se hace semejante a su prometida era rico y se hizo pobre para unir su pobreza a la pobreza de María del Santísimo Sacramento que gran misterio de amor todos mis recuerdos a mi querida colonia mi corazón está siempre con María del Santísimo Sacramento el sagrario es la casa del amor en la que nuestras dos almas están encerradas tu hermanita que te pide que no lo olvides en tus oraciones sor Teresa del niño Jesús de la Santa Faz novicia carmelita indigna bueno se nos está agotando ya el tiempo pero no quiero que dejemos de leer la carta 190 es un poquito larguita dirigida a la madre María de Gonzaga como ya no tenemos tiempo prometo no hacer comentario esta carta porque quiero que la leamos una brevísima introducción porque para que pensemos en cómo Teresita se relaciona con diferentes tipos de personas María es en el momento en el que escribe la carta una seglar que apenas va a entrar al monasterio María de Gonzaga es la priora para que veamos también cómo Teresita se relaciona con su superiora y es priora en el momento en que escribe esta carta esta carta a la madre María de Gonzaga la 190 la escribió el 29 de junio de 1896 María de Gonzaga fue elegida priora en marzo de este mismo año del 96 y desde que fue elegida priora sufre a causa de su oficio entonces Teresita la va a consolar con una analogía que es muy bella y que no requiere explicaciones por eso mientras ustedes van haciendo sus preguntas yo leo la carta listo aquí en el chat leyenda de un pequeño corderito en una risueña y fértil pradera vivía una pastora amaba a su rebaño con toda la ternura de su corazón y las ovejas y los corderos querían también a su pastora pero la felicidad perfecta no se encuentra en este valle de lágrimas un día el hermoso cielo azul de la pradera se cubrió de nubes y la pastora se puso triste ya no encontraba alegría en cuidar a su rebaño y habrá que decirlo a su espíritu se asomó el pensamiento de alejarse de él para siempre porque ella había pensado en irse a otro monasterio bueno felizmente amaba todavía a un corderito muchas veces le tomaba en brazos le acariciaba y como decía el cordero fuese su igual la pastora le confiaba sus penas y a veces lloraba con él el pobrecito al ver llorar a su pastora se afligía y buscaba en vano en su corazoncito la forma de consolar a su pastora a la que amaba más que a sí mismo una tarde el corderito se durmía a los pies de su pastora y entonces la pradera las nubes todo desapareció de su vista se encontró en una campiña infinitamente más amplia y más hermosa en medio de un rebaño más blanco que la nieve divisó un pastor resplandeciente de gloria y de serena majestad el pobre cordero no se atrevía a acercarse pero el buen pastor el divino pastor vino hacia él lo sentó en su regazo lo besó como antes hacía su dulce pastora y le dijo corderito porque brillan las lágrimas en tus ojos porque tu pastora a quien yo amo vierte tantas lágrimas habla que yo quiero consolaros a las dos si lloro respondió el corderito es solo porque veo llorar a mi pastora querida escucha pastor divino el motivo de sus lágrimas en otro tiempo ella se creía amada por su querido rebaño y habría dado su vida por hacerlo feliz pero por orden tuya se vio obligada a ausentarse durante algunos años a su vuelta le pareció que ya no reconocía el mismo espíritu que ella tanto había amado en sus ovejas tú sabes señor que tú misma has dado al rebaño el poder y la libertad de elegir a su pastor pues bien en vez de verse elegida por unanimidad como otras veces solo después de siete votaciones fue colocado en sus manos el callado tú que antaño lloraste en nuestra tierra no comprendes cómo debe sufrir el corazón de mi querida pastora el buen pastor sonrió e inclinándose sobre el cordero dijo sí lo comprendo pero que se consuele tu pastora yo soy quien no sólo ha permitido sino quien ha querido la gran prueba que tanto la ha hecho sufrir es posible Jesús replicó el corderito yo pensaba que tú eras tan bueno tan dulce no podías haber dado a otra el callado como lo deseaba mi madre querida o si querías volverlo a poner a toda costa en sus manos porque no haberlo hecho en la primera votación que por qué corderito porque yo amo a tu pastora durante toda su vida la he guardado con celoso cuidado y ella había sufrido ya mucho por mí en su alma y en su corazón pero aún le faltaba esta prueba exquisita que acabo de enviarle después de haberse la preparado desde toda la eternidad ya veo señor que tú no sabes cuál es la pena mayor de mi pastora o que no quieres confiármela como Teresita se relaciona con Jesús es muy interesante también tú piensas que el espíritu primitivo de nuestro rebaño está desapareciendo cómo no lo va a pensar mi pastora son tantas las pastoras que deploran esos mismos desastres en sus apriscos es cierto respondió Jesús el espíritu del mundo se infiltra aún en medio de las más apartadas praderas pero es fácil equivocarse en el discernimiento de las intenciones yo que lo veo todo y que conozco hasta los pensamientos más secretos te digo el rebaño de tu pastora me es muy querido entre todos los demás y no ha hecho más que servirme de instrumento para llevar a cabo mi obra de santificación en el alma de tu madre querida señor yo te aseguro que mi pastora no comprende todo eso que me estás diciendo y cómo lo va a comprender si nadie juzga las cosas de esa forma en que tú me las presentas conozco ovejas que hacen sufrir mucho a mi pastora con sus razonamientos a ras de tierra Jesús ¿por qué no comunicas esas ovejas los secretos que me confías a mí? ¿por qué no hablas tú al corazón de mi pastora? si le hablase su prueba desaparecería y su corazón se llenaría de una alegría tan grande que nunca le habría parecido tan ligero el callado pero no quiero quitarle su prueba solo quiero que comprenda la verdad y que reconozca que su cruz le viene del cielo y no de la tierra Señor entonces háblale tú a mi pastora ¿cómo quieres que comprenda la verdad si a su alrededor solo escucha la mentira? Corderito ¿no eres tú el preferido de tu pastora? pues entonces repítele las palabras que he hablado a tu corazón lo haré Jesús pero preferiría que dieses ese encargo a una de las ovejas cuyos racionamientos están a ras de tierra yo soy tan pequeño es tan débil mi voz ¿cómo me va a creer mi pastora? tu pastora sabe bien que a mí me gusta esconder mis secretos a los sabios y a los entendidos y que se los revelo a los más pequeños a los simples corderos cuya lana blanca no se ha manchado con el polvo del camino ella te creerá y si todavía corren lágrimas de sus ojos esas lágrimas no tendrán ya la misma amargura y embellecerán su alma con el austero resplandor del sufrimiento amado y recibido con gratitud te entiendo Jesús pero hay todavía un misterio que quisiera penetrar dime por favor porque has escogido precisamente a las ovejas queridas de mi pastora para probarla si hubieses escogido ovejas extrañas la prueba hubiese sido más suave entonces el buen pastor mostrando al cordero sus pies sus manos y su corazón hermoseados con luminosas llagas respondió mira estas llagas son las que recibí en casa de los que me amaban por eso son tan bellas y gloriosas y su resplandor arrobará de alegría a los ángeles y a los santos por toda la eternidad tu pastora se pregunta qué ha hecho para alejar de sí a sus ovejas y yo qué le había hecho yo a mi pueblo en qué lo había ofendido tu pastora tiene pues que alegrarse de tomar parte en mis dolores si le quito los apoyos humanos es para llenar yo solo su corazón amante dichoso el que pone en mí su apoyo es como si pusiera peldaños en su corazón para elevarse hasta el cielo fíjate bien corderito no digo separarse por completo de las criaturas despreciar su amor y de atenciones sino al contrario aceptarlas para darme gusto a mí servirse de ellas como de otros tantos peldaños porque alejarse de las criaturas no serviría más que para una cosa para caminar y extradiarse por los senderos de la tierra para elevarse es necesario posar el pie sobre los peldaños de las criaturas y no apegarse más que a mí ¿entiendes corderito? así lo creo señor pero sobre todo siento que tus palabras son la verdad pues ponen paz y alegría en mi pobre corazón y ojalá puedan penetrar suavemente en el gran corazón de mi pastora Jesús antes de volver a su lado tengo que hacerte una súplica no nos dejes languidecer mucho tiempo en la tierra del destierro llámanos a los gozos de la pradera celestial donde conducirás eternamente a nuestro querido rebañito a través de senderos floreados querido corderito respondió el buen pastor escucharé tu petición pronto sí pronto tomaré a la pastora y a su cordero y entonces bendeciréis por toda la eternidad al y el el venturoso sufrimiento que os habrá merecido tan gran felicidad y yo mismo enjugaré todas las lágrimas de vuestros ojos bueno vamos a detenernos por aquí ya viene siendo hora bueno por aquí en el chat tenemos varios saludos un abrazo para todos los que están conectados no tenemos preguntas he estado revisando juicioso los comentarios de los otros videos y tampoco tenemos preguntas todavía los que estén por ahí pues los contestaré con todo el gusto de este mundo nada nos quedamos así como en pasmo después de leer esta carta de Santa Teresita muchas gracias a todos los que están conectados les mando un abrazo muy grande y si Dios nos permite nos vemos la próxima semana que la Virgen me los acompañe chao que la Virgen nos vemos la Virgen de la Virgen Gracias por ver el video.